Bueno, bueno, continuamos aquí con esta final, vamos a por el drafteo de la partida número 4, ahora mismo 2 a 1 para RRQ Veremos si empata esto Team Liquid o se pone a un paso más del título El equipo de RRQ, vamos a ver por qué comienza escogiendo Team Liquid, van de Phobius, van de Alpha, cambio de planes, van de Chou, van de Fanny, van de Chip y diría van de Suyu probablemente Cambio de planes aquí por parte de Team Liquid que tienen preparado, sacan a Alpha de la partida, veremos Ya está viendo que las partidas están decidiendo aquí en el draft, podría haber un first pick de Bain, ya veis que los dos equipos están abusando del pick O sea, toda la gente, se me imagino que es la gente que no ha pagado entrada y está sentada en el suelo, si no me equivoco Amontonados como Pulgas, vemos ahí el Van de Yves, Matilda o Suyu Pues ahí está, ahí tenemos el pick de Suyu, primera vez en esta final Y que van a hacer ahora mismo RRQ Matilda Matilda Yilda Interesante, cuidado que vamos a ver Otra vez el pick de Dairon Siguiente para Team Liquid Zuxin y Kalit, lo tienen muy claro Y Bain para Zuxin otra vez Interesante Interesante, esto está bien, ¿no? Porque aquí con Kalit tiene un early potente No creo que sea un Kalit Roamer Tiene un early potente y tiene una capacidad de rotar también muy grande Vamos, dudo mucho que volvamos a ver una partida de Yilda igual que la anterior, ¿no? Vamos a por los Vans El Van de Akai otra vez Temen a la Akai, pero yo creo que no es necesario Van de Faramis Está bien este Van, realmente una TF de Matilda, Faramis Es una composición que se juega a veces, Matilda, Faramis en mid Y la verdad es que es bastante decisiva Siguiente Van para el equipo de RRQ Gato Kaka o Hilos, diría yo No, mentira Teniendo ya Kali contando la X-Laner de Kalit Es que no creo que se la jueguen con Rafaela otra vez Tienen a Tigreal quizás Ahora mismo no hay mid laner para RRQ Podría jugársela con Vexana, podría jugársela con Aurora Van de Benedetta otra vez Están contando con que va a ser un Kalit Roamer Es que no estaría mal igualmente Kalit Roamer y jugar Hilos Lee Ahí está el Van de Irizar para Skylar Nathan seguramente Nathan o Harit Lilia no es una mala opción para RRQ tampoco Pues efectivamente estaba claro el pick de Nathan para Skylar Y veremos que hace ahora mismo Team Liquid Vamos a salir de dudas Es que el problema de Hilos es que es muy lento Gato Kaka puede ser una base No, pues Hilos definitivamente Vamos a ver Cómo se posiciona Sí que aquí tiene una cosa buena Es que Hilos se come a Hilda Y qué más Beatrix para Iron Shiki Un equipo muy agresivo El que saca aquí Team Liquid Me gusta bastante Y ahora vamos a ver la baza de RQ Probablemente Gato Kaka No, Gato Kaka no, perdón Nos falta aquí el mid laner No, pues es Aurora definitivamente Bien, es una buena baza Esto le va a dar un ATF bastante estable Con esa Ultimate de Vayne Esa Ultimate de Aurora Protegiendo objetivos Está bastante bien Lo que no sé si ha hecho bien Al final Team Liquid Es ese pick de Hilos Todos modos no hemos visto al final la distribución No hemos visto si va a ser Hilos Roamer Hilos Línea de Experiencia Vamos a ver cómo se desenvuelve esto Y vamos a ver cómo se comportan los equipos sobre el terreno Quién se va a llevar esta victoria Si RQ mete el 3 a 1 Y se pone a un paso del título O si empata Team Liquid Ambas cosas son posibles Son probables Pues es Khalid Roamer Khalid Roamer y Hilos Línea de Experiencia A ver, Hilos tiene una cosa Y es que Hilos es un hueso muy duro de roer para Hilda Lo que pasa es que a nivel de rotación Hilos no es buen personaje Pero bueno Vamos ahí Hilos presionando a Hilda Es que ya os digo que Hilos se carga A Hilda fácilmente Van a por Dairen Ahí está la jugada sobre Dairen Dairen Es que lleva un revitalizar Es imposible Es una partida para que la jugara con un sprint Sprint es la única manera que escape de Hilos Si aquí tiene un counter grandísimo La línea de experiencia Y ahí está la first blue de la partida Que se la acaba llevando Fabián Es una kill para Suyu Malas noticias Para RRQ La presión de Weedy Vamos a ir a un Siki despejando esa línea de top Vamos a ir a Zuxi Impresionando a Aurora Se la lleva para atrás Matilda llega a la rotación de Weedy Y llega Fabián ahí Nivel 4 Se acaba llevando ese cangrejo Vamos a ver Porque queda nada 30 segundos para la primera tortuga de la partida Vemos la rotación de Weedy Sobre Riz Casi le remata Retrocede Weedy Si que aquí tiene Una base interesante Porque yo Creo que Kalid Con la ultimate Pasa por encima de los Creo Creo que no le interrumpen la ultimate Y los tiburones Ni demás Aquí la jugada de Weedy Presionando a Aide Vamos a ver Susuji Intentándose llevar esto Cuidado que se pone Nivel 5 Fabián Y esa tortuga Va a ser para el equipo De Team Liquid Vamos a ver Si lo pelea RRQ O directamente lo rechaza Yo creo que lo va a vender Lo va a vender Susuji Está a nivel por debajo Si que aquí tiene Una mid lane Interesante Porque tiene una presión Grandísima Con el Kalid Y la Zuxin Si saben combinar esto Va a asfixiar totalmente RRQ Luego también Aquí es Inteligente El pick de Hylos Lo habíamos comentado Hylos para jugar Contra Hilda Si incluso Hylos Haciendo proxy farm Y Aran Que es el Fanático de la venganza Para mi es mejor Con revitalizar Ya que amplifica La curación De la ulti De Hylos Pero Vamos a ver Vemos ahí Hylos Cuidado Cuidado Que si le pillan Está muerto otra vez Cuidado Le ha cazado a Aran Está muerto Dairen No sé que pretende Hacer Dairen Pero se está equivocando Cuidado Que se está equivocando Cuidado Que hay nivel Por ahí En el público Que hemos visto Hay algo interesante Hacer que la cámara Señor Cámara Se pone 2 a 0 1300 de oro Arriba al equipo De Team Liquid Las cosas se ponen Bien para el equipo Lo tiene complicado Y yo creo Que aquí ha intentado Coger El caramelito De Hilda Pero el caramelito De Hilda Cuidado Sale perfectamente Hilda La presión sobre Skyler Cuidado Que lleva la jugada De Susujin Escapa por la mínima Widi 20 segundos Para la siguiente Tortuga Está jugándole Team Liquid De 2 a 2 a RRQ Y de momento Agarrando la partida 2000 de oro Arriba Es que aquí Ya no le vale La baza de Hilda Vemos ahí A Dairen Presionando a Fabián Cuidado Dairen Haciendo que Fabián Pierda el tiempo Pero no le va a servir Para nada Vamos ahí El revitalizar Está muerto Dairen Está ganando Tiempo Vamos a ver Si Susujin Es capaz De llevarse la tortuga Pero no le va a dejar Aran Aran presionando Susujin Vamos a ver No se puede reiniciar Eso No le da tiempo De llegar a jugada Fabián Si llega Fabián A jugada Y acaba cayendo Susujin La presión La presión De Aran Y la presión De Woody Bien Ahora El planteamiento De Team Liquid Que Skylar Acaba cayendo Skylar La partida Catastrófica De RRQ Pero bueno El planteamiento El tema de Hilda Lo estáis viendo aquí Si es una buena baza La partida de antes La funciona bastante bien Pero porque tenía Una línea Muy inferior Como era una Benedetta Tanque Además una Benedetta Tanque Es que no le hacía Ni cosquillas Ya la había visto aquí Al principio Lo hemos comentado Contra Hylos No tenía nada que hacer Si que Dair En esta partida Para mí se ha equivocado Y era una partida Para que jugara Con Sprint Con 1300 partidas De Hylos Os digo que Si Hilda Sin Sprint No escapa De Hylos Jamás Imposible No se Y la presión Sobre Aran Contra las cuerdas El equipo de RRQ Se pone 4700 de oro Arriba Team Liquid Y ya os digo Que difícilmente Le va a pegar la vuelta A esto Cuadra Presionando a Tsutsujin Cuidado Entra Le ha cadeo Totalmente encima Totalmente presionado A Tsutsujin Está muerto Y le acaba rematando Iron Shiki Con ese ultimate sniper Totalmente contra las cuerdas No me les ha gustado nada El drafteo De recuesta Está concediendo demasiado Está regalando demasiado Y la baza de Hyl La que se estaba poniendo Como el caramelito De la partida El caramelito De la final Ya estáis viendo Que es muy fácil Contrarrestar Teniendo un pico Como por ejemplo Hylos delante Por esto creo que era Importante que banearan A Hylos Y no los dos Vangan hecho Vamos a ver Que puedo hacer Con esta Con esta jugada Con esta partida El equipo de RRQ Que está 6700 de oro Por delante La única manera De que Esto pueda pegar la vuelta Es ganando las jugadas De O sea ganando los objetivos Las tortugas Suslore Como os comentaba Al principio Esa ultimate de aurora Combinada con la ultimate De bane Cuidado La presión sobre su Sujin Y le tienen El problema es esto Que tienes una matilda Tienes un equipo Sin control Vamos a ir defendiéndose El equipo de RRQ Con esa ultimate De aurora Tienes un equipo Muy agresivo Enfrente No tienes un Tanque Por decirlo así No tienes un tanque Punto final Y tampoco tienes control No tienes Nada defensivo Más que La segunda de Matilda Para hacer escapar Al equipo De toda la presión Entonces Digamos que Bane está totalmente Expuesto A que le caiga al Khalid Y a que le caiga al Hylos Encima Este es un poco El problema Cuidado la jugada Presionando a Skylar No, no va a ninguna parte No es bueno No es bueno El drafteo Que ha hecho aquí RRQ Para nada 5-0 para Suyu Cuidado la jugada Sobre Dairen No le va a cazar Perdón No le va a cazar Zuxin 90 segundos Para el primer Lord de la partida 8.000 9.000 De oro Arriba Team Liquid Está saliendo Perfecta la jugada Vamos ahí a Eros Y que es Saliendo de esa Ultimate De Matilda Defiende a Weedy Pero me está gustando Bastante Team Liquid Me está gustando Los planteamientos Que hace Equipos muy agresivos Equipos de early Esto es bueno Para el espectáculo Acaba sacando Ese azul Su Suyin Y ya os digo Que tiene muy complicada La partida Tiene muy 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 complicada La partida La jugada Se ha dormido Eros sí que está muerto Se ha dormido Vamos a ver la jugada Entran todos Cuidado la jugada De Kalit Entra el suyo Golpeando Está muerto Weedy también Ha cazado a Fabián Vamos a ver si escapa Fabián Llega la ayuda De Aaron Cuidado la jugada No le acaba tumbando Skylar Y le pega la vuelta Se ha dormido Eros sí que No puede cometer Estos errores Team Liquid Porque ha recortado Aquí 4 4 o 5 mil De oro 30 segundos Espera el Lord Vamos yo creo Que aquí Ha pecado Eros sí que Tiene confianza Y ha estado desencadenado Esa jugada Lástimoso Cuidado Aaron presionado Aaron va a morir Aaron está muerto Le acaban cazando No puede sacarle De ahí Zuxin Y cuidado Porque le está pegando La vuelta a la partida Al equipo de RRQ Necesitaba Esa combinación Y de ahí La jugada Ha sido un Un fallo En cadena Porque le han pillado Se ha tirado el Kalit Bajo torre Se ha tirado el suyo El Hilo se ha llegado tarde Etc Etc Y aquí es donde Le va a pegar La vuelta A la partida Vamos a ver Si entra el suyo Intentar robar eso Cuidado Está tocadísimo Vein Cuidado Entra Napor Y se le acaba Llevando Aaron Siki Cuidado La jugada Se ha dormido RRQ Acaba cayendo Isla también Widi está muerto Intentando Sobrevivir Widi Pero no No es el momento De Widi Cuidado con Suyu Está a punto De rematarle Con esa ultimate Skylar Cuidado con esto Cuidado como se ha Rehecho Team Liquid Vemos ahí Esas bellezas Del público Cuidado Fabián Le ha pillado Cuidado Le ha pillado Está muerto Vein Vamos a ver Quien es más potente A nivel de 1 contra 1 No es nivel 15 Contra nivel 14 Está muerto Su Sujin No tenía sentido Esa jugada Su Sujin Ahora mismo Tienen que aprovechar Y jugar juntos La única baza Que tiene Tiene una buena Composición Para jugar juntos Lo hemos dicho Combinar La ultimate De Aurora Con la ultimate De Vayne O sea No tiene necesidad De intentar hacer Split push Y menos con un Vayne Dos minutos Para la jugada De Lord Sigue presionando Team Liquid Que no va a dejar Que el equipo Se meta en Leite Sabe que tiene peligro El Leite de Nathan El Leite de Vayne Vamos Va a ir a por la partida Van a intentar acabar rápido Van a divear Incluso la torre Lanzándose el Khalid Y el Hylos Vamos aquí Las alas Para Suyu Básicamente La build Que se está jugando Es la que dijimos En su momento Cuando salió el héroe Los ítems cortos De daño Y como mucho Llevarlo con una Salas Un Reivir Una Corona Tiene equipo Para pegarle la vuelta Pero Lo que no termino De ver Es ese doble First pick De Matilda Y Sí que aquí Los equipos Están priorizando La final Mucho Matilda Pero yo creo Que hay picks Y picks Para las partidas Y si tú sacas Una Matilda Yo creo que Tienes que sacar Un Exlaner Con unas características Un poco más De tanque Que no una Hilda Así que la partida Antes La decidimos otra vez Le ha funcionado Bien Pero porque Tenía lo que tenía Delante Luego se ha fedeado Se ha llevado Una triple En early Y la partida Ha ido rodada Vamos a ver 35 segundos Para ese lore De la partida No necesita Perseguidado Skylar Que está haciendo Skylar Se va a escapar Con la última Y fácilmente Pero jugando Con fuego Skylar No se ve la jugada A por Skylar No se ha puesto Delante Menos mal Que se ha puesto Delante Porque si ya Enganchaba Skylar Lo mataba Hubiera sido curioso Pero ya os digo Si no se mete La Matilda Delante Se carga Al Natan Retrocede Hylos No va a ninguna Parte de Airen Y es que Tal y como está La partida La Hilda Ya no te sirve Para nada Vamos a ver Porque tenemos Ya ese lore Fuera Última Y de Skylar Para presionar A Widdy Pero no va a ninguna Parte Vamos a ver Si intentan Pelearlo Pero yo creo Que no van a llegar Está muy leso Su Tsujin Y eso va a ser Para Team Liquid Partida totalmente De Team Liquid Ahora mismo Sigue manteniendo Las tres torres De la base Veremos por donde sale Ese lore Probablemente en línea central Depende de como estén Tocas las líneas Y como va a presionar Esto el equipo De Team Liquid Efectivamente Sale el lore Por el medio Vamos a ver La presión De las tres Ya os digo Que no van a esperar Seguramente Va a caer Una última Y de bazooka De Beatrix Va a caer El Kalit No me he fijado Si Widdy Ha comprado La cachí Por Ren Bernal Pero yo diría Que se van a tirar Con todo No van a esperar Lo que pasa Que tienen enfrente La última Y de Vayne Y la última Y de Aurora Es peligroso Hacer eso Vamos a ver Preparado Widdy Se van con todo Ahora sí Widdy salta por todos Ha entrado perfectamente Widdy Última Y de Aurora Muy lenta Acaban cazando A Skylar Lo hemos comentado Si van a tirar de cabeza Kaetiren también Y cuidado Que se viene aquí La victoria De Team Liquid Es imposible Estamos muy lenta La jugada Muy lenta La jugada de RQ Es una doble Para Suyu Y ahí está la victoria Y el empate De Team Liquid En este cuarto juego Lo hemos dicho Iban a ir a arrasar No iban a perdonar Esa jugada Iban a acabar rápido La partida Y no exponerse A un late Del equipo de RRQ Victoria de Team Liquid Que empata las cosas Dos a dos Cuidado Que nos podemos ir A un juego Definitivo Ahora mismo Dos victorias Restan a cada equipo Para conseguir El trofeo Veamos ahí Al señor De la comida India Callejera Diciendo Iros para allá Que tengo que empezar A cortar carne Con las uñas Así que tenemos El cuarto juego Chicos No olvides dejar Ese like Y nos vemos En el quinto juego